Con imágenes tan potentes, muchas veces tendiendo a simplificar, ¿cómo se alcanza ese punto intermedio? Ni una superhéroe como las de esas creaciones, ni un antihéroe, un personaje con mucha normalidad, pero siendo capaz de mantener el mismo narrativo, ¿cómo se alcanza ese equilibrio? ¿Cómo se llega a él? Yo creo que en mi caso, sin intención, y sobre todo mirándome a mí misma y mirando a la gente que me rodea, porque es verdad que mi familia, mi pareja, mis amigas, son gente normal, con cosas normales, y entonces, como al fin y al cabo, de lo que me nutro es de la realidad, luego, inevitablemente, no me sale una superhéroe, un como antihéroe, antihéroina, o un personaje apesadumbrado, o todo lo contrario, que triunfa muchísimo, no, porque no lo conozco, entonces yo creo que yo también escribir, como os comentaba, siempre lo he hecho, y entonces, muchas veces sin ninguna intención ni intencionalidad, y bueno, voy a ponerme a escribir, ¿no? Y cuando me pongo a escribir me salen historias, entre comillas, normales, cotidianas, mejor, cotidianas, entonces yo creo que de ahí sale este personaje, sí, y luego también, por ejemplo, esto se habla mucho en, por ejemplo, en el cine, sobre todo más en el pasado, siempre que se ponían a lesbianas, eran, o, pues se llama el síndrome de la lesbiana muerta, ¿no? Pues una lesbiana muerta, o una lesbiana asesina, o una lesbiana, yo qué sé, o sea, siempre como, ¡guau! Entonces, me interesa también darle mucho una cotidianidad, y un, pues yo, cocino unos huevos fritos, y luego me veo en la película, ¿sabes? No tengo una, sí, AK-47 en mi armario, entonces, sí que me interesa mucho la cotidianidad. Bueno, y lo mismo, ¿no? Que al final las mujeres que me rodean y tal, pues tienen sus dramas, y le pasan cosas, y de hecho yo quería hacer una visión realista dentro, claro, de mi entorno, pero ella sufre bastante ninguneo, pero no se queda ahí, es decir, no, no, nada, está, el papel de victimería, está, este es mi entorno, esta es mi situación, esto es lo que pasa, de hecho a mí me interesaba a ella ponerla, por hacer un poco algo de personaje, ponerla en un momento antes, en ese momento de descubrimiento, porque a veces vamos tan, tan con el camino ya escrito, de lo que tienes que hacer, de lo que tendría que ser tu vida, de las cosas que tienes que alcanzar, que como vas alcanzándola, aquí va pum, 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 y ya cuando llegues, cuando te plantas un poco, y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y esto qué me ha costado en realidad, no? Y entonces quería, quería, bueno, aparte de contar eso, que fueron personajes sin grandes dramas, pero sí que sus pequeños dramas, como que se le aparecieran de momento, ¿no? Y intentar, y de hecho ella, que fuera activa las cosas que le pasan, aunque parece una persona como, no, y es una mujer como muy tranquila, y bueno, en su casa, con su familia, pero ella, todo lo que le pasa, lo que llega a decirlo, ¿no? Entonces, aunque sea malo, o sea, quiere ser ella la que lo acciona, y de hecho es ella la que lo acciona, ella es la que va poniendo pequeñas bombas a su rutina, y en su vida, para que pasen cosas, es decir, quiero que las cosas que me pasen, por lo menos, las he provocado yo, ¿no? Y entonces, bueno, esto también me parece como, como, también, lo contrario, ¿no? De ser solo víctima a sentirnos solo víctima. Sí, es verdad. Sí, sí. Además de la parte que es el contenido, hay un trabajo, se nota en vuestras obras, hay un trabajo de estructura, de forma, muy, muy grande, ¿no? Que es lo que hace de ellas obras literarias. Queríamos saber un poquito más de todo esto. Es verdad que son dos novelas que escogen caminos muy diferentes. Yo, ahora no estoy tan seguro que sean tan diferentes, porque he hecho la prueba, por ejemplo, con Cine de mandar algunos cuentos sueltos, y también a algún amigo por WhatsApp, y funcionan como cuentos sueltos. Y lo tuyo también, de conseguir unir todas esas formas, múltiples formas, que no parece un trabajo sencillo, como lo de Silvia también, en esos cuentos tan pequeños, tener una unidad y al mismo tiempo pertenecer a una unidad tan grande. Quería saber un poquito cómo fue este trabajo de artesanía, cómo se logra un discurso tan fluido. A mí me parece esencial fijarse en la forma también, o sea, es casi tan importante como el contenido al final, claro. Y en mi caso, por ejemplo, el relato del que más me han preguntado, quizá por lo sorprendente, lo novedoso ahora, ya vais a ver que no, pero es este segundo de Cómo olvidar a Bertha, que está escrito todo en imperativo, tal cual. Y nada, esto es lo último. O sea, a mí me encantan las escritoras estadounidenses, muy bien locas. Es un poco lo que decía antes Silvia, de tener una edad, yo cuando empecé a leer, fueron 16, y recuerdo que, bueno, pues me fascinó, pues hasta Jersky, que hay lugar que a mí no leí, ¿no? Bueno, fantásticos, ¿eh? Pues así, bla, bla, bla. Y la primera vez que de pronto yo me toco con Lucía Berlín, ¿no? Que es como, guau, ¿y esto? Y luego me leí América del Club de los Mentirosos. Y bueno, ahí como empecé a alicinar y empecé a leer a muchas escritoras estadounidenses, y sobre todo de relato corto. Y entre ellas, pues Lidia Davies, Grace Pelley y Lurie Moore. Entonces Lurie Moore tiene un par de cuentos, que son un poco más breves que el mío, pero muy interesantes. Uno es cómo ser escritora, entonces empieza como, trabajo en un supermercado, tal, tal, tal. Y luego cómo hablar con tu madre, o cómo hablar con mi madre, no lo sé. Y entonces de pronto digo, guau. Y entonces de esa fascinación de pronto digo, bueno, pues voy a intentar hacer lo mismo. Y sale, o sea, hacer este uso de los imperativos, ¿no? Y luego vi que otra escritora, no me acuerdo si era A.M. Holmes o otra americana, también lo hacía. O sea, que es como una forma ya que no sé si está normalizada. Pero creo que también copiando se aprende muchísimo. Y a veces tendemos a criminalizar mucho lo de, es que no quiero copiar, pero ¿cómo vas a aprender si no, no? Entonces, este segundo, Lurie Moore. Y luego de ahí, de este impulso que te da ver que puedes hacer lo que te dé la gana, pues sí que nacen, el otro digo, mira, si esto lo he escrito en imperativo, voy a intentar escribir en futuro todo este cuento, ¿no? Luego, pues voy a meter una obra de teatro, voy a... Que justo mi pareja me había enseñado muchísimo teatro, que yo lo conocía, y dije, bueno, pues voy a intentar hacer algo parecido. Entonces, nace de un querer, bueno, probar diferentes formas literarias, a ver cuál se adapta más a mí. Sí. Bueno, pues me encanta porque además, algo es medio malo decir, pero es verdad que esto, normalmente, no lo escucho tanto en escritores y en escritoras, lo decimos. Es que, es que, claro que tengo el frente, claro que copio, a ver si vamos a inventar ahora la rueda. Es que nadie está inventando la rueda y todo el mundo copia. Y qué bonito esto de que, abiertamente, pero de verdad, ¿alguien piensa que va a coger un folio en blanco? Nunca he leído a nadie, nunca he leído a nadie. No, claro que nos inspiramos y es maravilloso. Bueno, y aparte de todo, vamos, yo también soy súper norteamericana. Lo rinunta. Yo, por ejemplo, Jenny Ophill, ¿no? Yo leí Jenny Ophill, Departamento de Especulaciones, y dije, quiero hacer esto. Es lo único que quiero hacer en mi vida. Quiero hacer esto. No ha habido antes un libro, ni lo habrá después. O sea, fue algo que me fascinó. Y dije, ¿podría hacer algo después? O sea, no pasa nada. Es que no vas a hacer nada porque, como te contaba, la tranquilidad que tienes que tener ahí es que, solo puedes hacer lo que tú haces, o sea, y nadie más puede hacer lo que tú haces. Es imposible. En la vida podría yo hacer nada parecido al final a Jenny Ophill. Pero sí que cogí, era, ¿por qué me interesa a mí esto tanto? ¿Por qué me ha llegado? Era, de granarse, es como la ingeniería inversa, bueno, aquí en mi mente, ¿no? De ingeniería también. De hacer la ingeniería inversa, de, ¿por qué esto tan sencillo a mí me ha vuelto tan loca? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí, no? Y entonces, en ese trabajo como de ingeniería inversa, encontrar, a veces encuentro cierta luz, o cierta magia, o cierto brillo. Y para mí, ¿qué era? Que era la prisa del momento, es el momento en el que yo estoy viviendo. O sea, ¿yo qué consumo? ¿Qué consumo con alegría? Pues cuando me encuentro una novela en la que me están contando las cosas, que si yo estoy en el descanso de recoger a mi hija en el colegio, en el coche, cinco minutos, y me puedo leer un capítulo, metí. O sea, si está bien, me tienes ahí. Si yo leo eso, un párrafo, y en la cabeza, con la poca concentración, la capacidad que yo tengo ya ahora, con todo lo que llevo encima y el estrés, no me tengo que volver perfecto. O sea, es mejor, si me puedes contar las cosas así, házmelo fácil, ¿no? Házmelo. Y entonces, ahí encontré la manera en la que, es que también yo me expreso así. ¿Cómo cuentas las historias ahora? ¿Cómo nos hablamos ahora? Ya es raro que tengamos una sobremesa para contarnos la historia. Te voy a contar una historia, empieza alguien a contarte una historia, y se tira una hora y tú ya estás como, ¿por qué? Porque es que tenemos otra manera de comunicarnos. Y ahora alguien te manda un audio y mi hija me dice, mamá, que no llega el minuto. Pero es cierto, es que cuando te mandan un audio un poco más así, es un podcast, ¿no? Y entonces, yo creo que tanto la suya como la mía es, si estás haciendo como un personaje, pues es una manera también de comunicarte con el lector en el momento de ahora, y hablarle en ese ritmo, y hablarle con, cuidando un poco, que le llegue el mensaje de una manera cómoda. Sí, 100%. En relación a esto hay una anécdota muy bonita, que Vivian Gornay, que también escribió de esta manera rápida, pero extraordinaria, sencilla, pero maravillosa, ella antes no escribió así, y ella cuenta que leyó a Natalia Ginzburg, y ahí le cambió la vea y dijo, ah, se puede hacer esto, ¿no? Porque nunca había encontrado como una forma que se asemejase a cómo ella quería expresarse. Entonces, de pronto, siempre dice Gornay que leer a Natalia Ginzburg le hizo crear su propio estilo. Entonces, claro, que somos copias, y de ahí vamos sacando, y de ahí, y ojalá que nos copie también, ¿no? O sea que, no sé, es precioso. Bueno, también me he preguntado, o sea, un poco el comentario va al hilo de esto que estáis comentando, sobre el estilo propio. Bueno, es una pregunta sobre cómo, a la hora de abordar la novela, porque la documentada es que viene del relato corto, claro, en el relato corto sí que es cierto que el relato corto tiene una estructura muy característica, pero cuando hay que dar el salto un poco a la novela, sí que ahí uno se plantea preguntas y situaciones, que a las que antes no había vivido, ¿no? Por ejemplo, en el alto corto. Pues, ¿qué voz en hijo? ¿Cuál es la voz en lavador? ¿Cómo lo planteo? ¿Qué punto de vista? Entonces, un poco la pregunta es, si vosotros, si vosotras, perdón, previamente, tenéis muy claro cuál va a ser vuestra voz, cómo va a ser el estilo, si es muy intencionado, por ejemplo, que también le comentaba antes a yo, que no aparezca en ningún momento estilo directo, por ejemplo, lo que tú acabas de comentar de los imperativos, o introducir eso, cómo se estructura totalmente la novela, es decir, si previamente a la creación de la novela sois creadoras, pues, un poco de mapas, en realidad tenéis un mapa totalmente trabajado, o de brújula, es decir, si vais, conforme vais avanzando, por dónde va llevando la novela. ¿Cuál es vuestro previo a la hora de abordar una novela? Bueno, supongo que mi cuento será distinto, porque, claro, en cada cuento te puedes plantear, en una novela sí que tienes que tener una idea, pero en mi caso, como lo que me sale natural en la primera persona, pues ya está, es que no me lo voy a plantear. Conozco muchísimos escritores, muchísimas escritoras, que me dicen, no, no tengo chance, lo voy a pasar a la tercera, y yo, es como, me parece como un locurón, eso, y es como, o sea, si te sale natural algo, creo que no hay que forzarle. Entonces, esta me salió así, no sé si la próxima me saldrá en tercera o no, o es que me interesa, me interesa contar desde el yo, no pasa nada, ahí tenemos una Aniel Knox, premio Nobel, hablando desde el yo todo el día, es decir, no pasa nada, no es que, digamos, como sesionarse mucho con esto, cada historia yo creo que sí que tiene que tener la voz adecuada, pero creo que sale de forma natural, es decir, ¿cómo se lo contarían? Yo ahora estoy en un proceso, en la escritura, y estaba así como muy loca, así, y me levanté y me puse a hablar en alto de contarle la historia, ¿cómo le contaré esta historia a alguien? ¿Cómo, venga, y te imaginas a alguien y le cuentas la historia? Y esa va a ser la forma más, yo creo, más natural. ¿Y por ejemplo a nivel de estructura? A nivel de estructura, sí, sí, tenía muy claro un poco los capítulos cortos, pero también porque mi propio pensamiento, no sé si soy capaz de hacer otra cosa, es que mi propia forma de idear las imágenes o las situaciones, o de reducir cuando voy a contar de algo a alguien una situación, mi cerebro, hace eso, hace como estos tamaños, hay algunos capítulos que sí que son como más largos, otros más cortos, sí salí a donde quería ir, yo siempre por lo menos intento tener, cuando va a ser una historia más larga, sí a dónde quiero llegar, ¿cómo? No lo sé, bueno, eso es la escritura, eso es la escritura, sí más o menos normalmente tengo claro a dónde quiero llegar, el final, pero es casi que lo único, que tengo claro, la emoción que quiero que me embargue o tener durante toda la novela, un poco lo que tengo más claro de pensamiento de antes, la emoción que esté como paraguas sobre todo eso, que en este caso no, que era un personaje principal, qué personaje es, qué tipo de persona, y el final, y lo demás, lo van a encontrar, no se encuentra escribiendo, y por supuesto prueba y error, prueba y error ahí sí. Estoy de acuerdo, y es verdad que se tiene una especie de miedo al yo, que yo no sé por qué, o sea, como, ¿por qué querer cambiarlo a la tercera persona?